Baila, baila Baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Que bailando conmigo Así yo bailo mejor Baila, baila mi amor Donde estés junto a ti quisiera yo estar En mi vida, en mi alegría Quiero bailar contigo en el anacidio Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor